No necesito tu perdido para continuar Sin sueños, sin sueños, sin sueños Para continuar O sea, ninguna banda con la que alguno hubiera tocado sonaba a lo que sonamos nosotros Y nadie tuvo miedo como de decir, ay no, es que yo no quiero sonar O sea, más bien no lo piensas y solamente lo disfrutas Y nadie tuvo miedo como de decir, ay no, es que yo no quiero sonar Y nadie tuvo miedo como de decir, ay no, es que yo no quiero sonar Yo creo que se trata en lo musical ser lo más honesto que se pueda Y eso es lo que ofrecen los Daniels, de alguna manera la honestidad, hacer brincar Y sobre todo que la gente se divierta cuando vea un show nuestro Seguí cayendo en caminos falsos Tu realidad te iba observando Y tu camión dijo has terminado y care OFF Y quesize lo crecuente Trabaj מת Trabaja Corход Adventure Trabaj Drabaj 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 y No habíamos tenido la oportunidad de venir acá entonces es importante tocar en el último que hicimos que se llama Alto del Fuego lo sacamos a finales del año pasado nuestro séptimo disco pero yo creo que la gente también quiere oír un poquito de todas las etapas entonces pues obviamente es un set corto por estar en el festival pero vamos a tratar de abarcar un poquito en el festival una persona sin la vida con más oración, con más oración a los inmensales de un plato pego por la calma cero y cuando somos fuertes esta vez cambiamos el show completamente como les cuenta aquí Randú venimos con más músicos en nuestra banda de apoyo cambiamos el show, le dimos una refrescada con más o menos 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 pero en vez de ver eso lo que estamos viendo en la publicidad es peleas y le tiran uno al otro esas cosas creo que... con más o menos 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 con más o menos